La semana pasada me tocó ir de viaje, no de viaje, de misión a México. Diez jóvenes de nuestro grupo de jóvenes y algunos adultos fuimos a construir una casa para una familia en necesidad. Esta familia tiene un ingreso de poco más de $150 dólares por semana, es decir, unos $7,000 dólares al año. Nos tocó algo tan bello. Fue una experiencia que me cansó muchísimo físicamente, pero me sentí súper lleno de vida. Fue una experiencia en campaña, o sea, estuvimos en tiendas de campaña, ahí en el desierto, en la noche hacía un friazo y luego nos tocó comer la poquita comida que llevamos nosotros. Hacemos, sencillo, hacer trabajo mano de obra durante todo el día, tuvimos cuatro días para construir una casa con pisos de concreto, paredes de madera y el estocco. Aprendieron los jóvenes un poco de construcción, ver a un joven usar un martillo por primera vez fue interesante. Algunos le agarraron la onda así, otros les tomó un poco más de tiempo. Fue un retiro verdaderamente espiritual porque cada día hacíamos reflexión con los jóvenes, tiempo de oración. Y pues después de estar cansado en el servicio a los pobres y vivir ahí con los pobres, te abre no nomás los ojos sino el corazón. Tuvimos misa juntos ahí en el desierto. Fue algo tan bello, pero fue algo que para mí me hizo recordar de una manera más profunda lo que es importante. Hoy celebramos a Cristo Rey. Y es fácil imaginarnos que ser Rey quiere decir tener poder, control, quiere decir tener paz tranquilamente porque yo soy el Jefe. Yo sigo siendo el Rey. Pero el reinado de Cristo, su poder, no es un poder como el del mundo. ¿Qué quiero decir? En el Evangelio de hoy escuchamos de Cristo crucificado y cómo se burlaban de Él, diciéndole, ¡sálvate! Él pudo salvar a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. El poder de Cristo no es de salvarse a sí mismo. El poder de Cristo es de entregarse a sí mismo. Ese es el poder cristiano. Que se nos olvida tan fácilmente. Aún siendo sacerdote, soy 100% dedicado al servicio a este pueblo, pero aún así me puedo preocupar demasiadas cosas prácticas. O me distraigo mucho con los correos electrónicos o con la administración, que es importante para el ministerio. Pero aún así se me puede olvidar la necesidad de levantarme las mangas y ponerme a trabajar. Hay algo en el servicio, en el entrego de sí mismo. De no nomás las finanzas, del tiempo, pero de uno mismo. En este viaje de México, me tocó ver entre los jóvenes, y yo experimentarlo como sacerdote, un aumento de amistad. Cuando obramos con amor a Dios y al prójimo, no sé, algo crece, algo muy bello. Para mí lo experimenté como una amistad. Cinco días con parroquianos fue algo muy especial para mí. Pero se me hace que es nomás un ejemplito chiquito del nuestro llamado del Rey del Universo. El llamado no a salvarnos a nosotros mismos, salvar nuestras finanzas, salvar mi tiempo, cuidar todo, tratar de controlar. No, el poder es entregarse a sí mismo. Eso es como se establece en este reinado de Cristo la paz. Reflexionando sobre la paz en este lugar tan pobre en México que nos tocó, meditamos un rato con los jóvenes sobre un dicho de San Oscar Romero, que fue obispo en El Salvador. Y Él dice que la paz no es el producto del terror o el miedo. La paz no es el silencio de un cementerio. La paz no es el silencio que resulta de una opresión violenta, sino la paz es la contribución generosa y tranquila de todos para todos, para el bien de todos. La paz es un dinamismo, la paz es generosidad, es deber y es derecho. Hace un mes les entregué unas cartas, les mostré unas cartas de compromiso. Y ahí la tienen en la banca, están en inglés y en español. Hace un mes les pedí que se las llevaran a pedirle al Señor que les inspiraba, cómo pueden aumentar su entrega a esta iglesia. Porque pudiéramos tratar de salvar al mundo. Pero tenemos un deber aquí en esta familia, en tu familia, en tu hogar y en esta parroquia. Es fácil caernos en el sentirme como tengo derechos, tengo que recibir. Pero la paz es algo que se tiene que hacer. Pero principalmente aquí hay una oración en la portada, una oración de paz. A veces se le llama la oración de San Francisco, no fue escrita por San Francisco, fue escrita recientemente durante la Guerra Mundial del inicio del 1900. Durante la Guerra Mundial, cuando había más caos que ahorita, esta oración se hizo muy popular. Señor, Señor, hazme un instrumento de tu paz. No es la paz de ser rico y de no preocuparte por nada. Esa es una paz muy superficial. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que es la paz de entregarse. Es la paz que resulta de un amor verdadero y generoso, de una entrega de sí. Que donde haya odio, que yo traiga el amor. Porque es dando que se recibe. Ese es el misterio de nuestra fe. Que el Señor Jesús nos muestra al entregarse, Él nos recibe a nosotros. Reconciliación. Es lo que Él está esperando, lo que Él busca. Entonces, ya que han tenido tiempo, algunos de ustedes ya entregaron sus cartas, pero hoy, para aquellos que no lo han hecho, o si lo quieren hacer otra vez, les voy a pedir que ahorita mismo saquen los folletos y los llenen, conmigo. Sí, conmigo. Yo soy sacerdote, trabajo aquí, el ministerio es mi vida, pero aún así, si yo estoy comprometido a todo, no estoy comprometido a nada. Yo también me quiero enfocar, ¿qué puedo hacer para aumentar mi oración? Literalmente, mi trabajo es orar. Pero, yo pudiera hacer un poquito más, o enfocarme en alguna devoción. Entonces, yo he escogido una devoción particular. Y no tengo pluma. ¿Tienen pluma? Vamos con pluma. También está para aumentar el crecimiento de esta comunidad. Estos viajes a México no son gratis. Cada semana hacemos educación para 250 niños en nuestra catequesis. Educamos también a 180 de los padres de familia. Gracias. Eso no es gratis tampoco. Y tratamos de no cobrar lo más que podamos. En el último mes, el padre Harold y yo escuchamos más de 300 confesiones. Cada mes es más o menos 300 confesiones. El último mes tuvimos siete bodas, cinco funerales, muchísimas oportunidades de hacer consejo, dar consejo aquí en la parroquia. Hacemos trabajo para ayudar a los matrimonios en preparación, para consejo a una variedad de ministerios, oportunidades de servir al pueblo. Y ustedes tienen responsabilidad conmigo de asegurarnos que esto siga creciendo, que podamos seguir estos ministerios, seguir formando a los jóvenes, a los adultos. Hoy vamos a dar la bienvenida a varios adultos que se están preparando para recibir los sacramentos en la Pascua. Tenemos más, entre los hispanos y los anglos, tenemos 50 más o menos que se están preparando. Esa formación también la tratamos de hacer generosamente y gratis. Y para que esto pueda seguirse haciendo, necesitamos la contribución de nuestras finanzas. Sí, yo también como sacerdote quiero contribuir y yo me voy a firmar también para dar en línea. Eso nunca lo había hecho antes. Pero cuando ponemos en línea de dar frecuentemente, eso nos ayuda a planear, a planificar el año y los ministerios que podemos y no podemos. Y también atrás les pido que vean los ministerios. Estos no son todos los ministerios, ni la mitad de los ministerios. Pero son unos grandes que tenemos y queremos ayudarles a pensar. No se tomen demasiado en serio. Pongan algo. No los vamos a atrapar en cuanto salgan. Esto es una oportunidad para ti y para mí, hacer un compromiso, pensarlo bien. Esto es para cada individual, no nomás por familia. Una carta por persona y tenemos cartas en la salida para los niños. Porque también los jovencitos necesitan aprender a dar lo que pueden, a dar lo que tienen. Hay una I y una A. La I es para decir que están interesados. Es fácil, no hay compromiso. Por lo menos díganos que quizás están interesados. Y algunos de ustedes sirven, pero demasiadamente generosamente. Entonces, si ya están activos, pongan la A. Ya están activos en ese ministerio. Todo esto nos ayuda a nosotros a ver qué interés hay y quién está ya disponible para ayudarnos. Por ejemplo, en el coro también nos falta un coro hispano. Y queremos buscar quiénes están interesados. Quizás una vez a la semana. Algunas personas nomás pueden cantar en el coro una vez al mes o quizás en la Navidad, una vez al año. Pongan eso. Nos ayuda muchísimo para seguir con la actividad de servir a este pueblo. Se los agradezco. Les doy un minuto para hacerlo. Y luego lo van a partir por la mitad. Y la mitad con la oración es para que se la queden ustedes. Y pueden poner en el resumen de las tres cosas, las tres áreas que se comprometieron. También lo pueden hacer en línea, si lo quieren hacer después, con este código. Háganlo. Es un sencillo gesto. No lo tomen demasiado en serio. O sea, pongan algo. Algo es mejor que nada. Y juntos podemos tener un impacto. Esta familia que nos tocó construir la casa en México me sorprendió muchísimo. No sé qué esperaba, pero cuando terminamos la casa, sencilla, sin electricidad, sin agua, vino la familia y saludé al padre y le dije, oye, ¿qué piensas de tu casa? Y lo miré. Y no me soltaba la mano. Se me quedó viendo y me dice, no sabes qué significa para nosotros. Y me dio un abrazo y me dice, no tengo palabras. Se quedó súper asombrado. Me quedé en shock yo mismo porque eso no lo esperaba. Y cuando él y su familia entraron a la casa, los dejamos ahí. Les dejamos una comida, una escoba, cosas para limpiar y unos letreros de bienvenida. Y escuchamos de repente que empezaron a cantar. Estaban cantando alabanzas. Y en ese momento nos quedamos todos asombrados. Que nuestro pequeño esfuerzo tuvo un impacto tremendo. Y nos llenó a todos con esa conciencia de la presencia de Dios. Si quieren que su vida de fe y su vida en todos los aspectos de su semana traiga vida que esté llena. Yo creo que es dando que recibimos esa alegría. Gracias a todos por su servicio a esta comunidad. Esta va a ser la última vez que lo hacemos este año aquí en la iglesia. Gracias. 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 Gracias.